Veamos la repetición, el golpe que pone ahí Pérez sobre Bryce Hall Quejándose de mucho dolor en el codo izquierdo, Guillermo Pérez Si pero no se debe de quejar porque si no van a parar la pelea Correcto, tiene que seguir Viendo porque la cara de dolor de Pérez Van a parar el combate Y esto se va a armar señoras y señores Gana Bryce Hall por knockout técnico El TikToker Esto va a hacer que más influencers quieran venir y pelear cualquier clase de pelea de combate Regresamos después de esto Esta es la posición, la cara de Guillermo Pérez Quien no pudo continuar por una lesión a su brazo izquierdo Y ahora el ganador es Bryce Hall por knockout técnico Ladies and gentlemen The red corner calls a stop to this fight at the conclusion of round number two For your winner by TKO Bryce Hall Ahí está ganador por knockout técnico No puedo creer que eso acaba de ocurrir No puedo creer que eso acaba de ocurrir Lo que muchos creían imposible Yo pensé que era imposible Aquí la repetición de cuando manda a la lona Y le levanta en la mano Bryce Hall Gana por knockout técnico Para ver más Suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube